cómo está lontué querido mira cállense la panorámica viejo si los caballitos y esto es camino a rincón de mediao vamos a conocer acá como el cruce que voy a retroceder la cámara vamos a caminar un poquito conocen este sector esto es rincón de mediao rincón de mediao allá está el letrero que dice lontué y villaprata lontó a la derecha villaprata y dice bienvenido 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 a rincón de mediao tierra de tradición y sabor qué tal estos caminos son hermosísimos para recorrer vamos a cruzar oye mira aquí el paradero qué tal rincón de mediao chiquillo y Gracias.